Así es, y bueno, antes de nada, también agradecer a la gente que confía en nosotros e invitarle para lo que se viene, el Día de la Madre, atente el cartonazo que se viene, sale o sale una casa moderna, un Toyota Cross, tenemos 200 millones en efectivo a repartir en 5 premios de 20 millones, en 5 premios de 10 millones, en 100 premios de 500 mil, y eso no es todo, porque la invención es mínima, es 10 mil y 10 mil guaraníes, porque es la primera cantada, se vienen mil millones, una casa moderna también a construir, esta es la primera cantada, y además de eso se viene un vehículo, un Ford Bronco, 500 millones en la segunda cantada, 450 millones en la tercera cantada, mucha plata todavía tenemos con el Super 8, y bueno, y así como Guillermo, compra tu cartón desde el Ebingo Triple, aquí de la agencia se compró el señor Guillermo y se acaba de llevar un FIA de trabajo. Sale o sale. Sale o sale para el Día de la Madre, bueno, nosotros todos los días para nosotros es un Día Madre, Padre, pero increíble la cantidad de premios que tenemos, bueno, para este domingo todo sale o sale. Siempre premiando a los apostadores. Así es, a mucha gente que también, incrédula, como decía anteriormente, mira, un poco ahora fulano sacó a mi vecino, bueno, invitamos a que esa persona accedan y compran a su cartón del Ebingo. ¿Para ese, pa? Hola. Ando por ahí te digo porque cada una gran cosa va para la familia, y después de eso hay que ir a ver. ¿Para ese año enterado le hagan a ese abuelo, don Guillermo? ¿Para ese año enterado al momento, pues, que a esa abuelo se sorteó. ¿Te voy a controlar el Ande Cartón y no, pues, hermano? Sí, voy a controlar, güey. Y yo voy a ir costoso, güey. ¿Cómo van, de don Guillermo? Capitán Miranda, calle 11. Capitán Miranda, güey, ¿a? Yo a pe con agencia número 6, güey, yo voy al Ande Cartón A. Sí, a pe con encarnación y yo voy a con el centro. Ahí te digo, más también vamos a ir a... ¿Semejante camioneta ya he hecho ahí? ¿Cero kilómetros? Cero kilómetros. ¿Para ahí por qué está con camionetas, y no, don Guillermo? Más entero más de nada, güey. Me voy a ir a la chaca, güey, me voy a ir a la chaca, güey. Más entero más de nada, le cobro de la... Más entero de sudar, güey. ¿Multibusos ya, güey? Más entero, sí. ¿Más han dicho esa la sorteora, don Guillermo? Sí, yo entiendo ya esa. ¿Y yo entiendo ya esa? Sí, señor. ¿La suerte, güey? Sí, la suerte, güey. Sí, a Juan A. Yo te voy a compartir con toda la familia. Muy agradecido a la firma de Atar de Mando. Y como vi su obra, quiero tener el placer de entregarle las llaves a la armante ganadora, al señor Chiesa. Entonces yo voy a entregarle sus llaves. Ahí está. Gracias, señor. Como estamos hablando fuera de cámara, ¿no es el primer premio que está entregando a esta agencia? Sí, así mismo. Siempre estamos repartiendo premios. Es importante premio, ¿verdad? Y este es el tercer vehículo que estamos repartiendo nuestra cucha del año, ¿verdad? Y esperemos que no sea el último de este año. Y vamos a seguir vendiendo mucho y para entregar más premios. Hoy estamos haciendo la entrega oficial del premio. Don Guillermo va a estar firmando el certificado de entrega, que es la constancia que estamos entregando esta camioneta a él, porque él fue adjudicado en el sorteo del 23 de abril con este premio. Entonces, a raíz de esto, empezamos ya las nuevas gestiones de titulación y se ola verde al nombre del ganador, ¿verdad? Todo eso corre por cuenta de talismán, ¿verdad? El ganador solamente tiene que esperar, nomás que llegue el día de la entrega de su título y se ola verde a su nombre. Con eso vinimos y quitamos las documentaciones, ¿verdad? Así hicimos siempre con todos los ganadores, ¿verdad? Entonces, esta es uno de los premios, uno de los vehículos cero kilómetros que tanto ya cayó acá en la encarnación, ¿verdad? Y el procedimiento siempre es el mismo, ¿verdad? Importante facilitación de la empresa talismán para con los ganadores. Así mismo, ¿verdad? Esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de poner los cartones en la calle, ¿verdad? Como en el caso de Don Walter, él tiene la distribución hace muchos años. También, a través de esto, tiene muchos vendedores que llegan a muchísimos lugares, ¿verdad? Y tal es el caso de Don Guillermo, él vino desde Capitán Miranda, casualmente compró un cartón de encarnación y se lleva una camioneta a cero kilómetros, ¿verdad? Y posterior a eso, siempre pedimos a la gente que controle su cartón, si tiene algún premio importante, que se acerque a la agencia, así como lo hizo Don Guillermo, para gestionar todo lo que es la entrega.